... Mayor en el país que es el PLD y anuncia que vas a formar tu propia organización política, generación de servidores. ¿Qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue es un ciclo de juramentación masiva con un vino nuevo que viene en un otro nuevo. Queremos darle esa alternativa a los dominicanos para contar con el antiguo régimen que representa el PLD y los otros partidos del sistema que han gobernado y darle tiempo, inicio a los tiempos de gloria para nuestra nación. Generación de servidores nace como partido para esos 800 mil jóvenes nuevos dotantes que tendremos en el 20, para los 600 mil estudiantes universitarios, para los cerca de 2 millones y medio de dominicanos que se abstienen, que no encuentran pasión para ir a depositar el voto por un determinado candidato político o partido político. La nación de servidores nace para decirle a ellos que no tienen que quedarse de brazos cruzados. Vengan, inviertan su voto. Tenga amor, le traes de brazos cruzados. Tenga amor, le traes de brazos cruzados. Acabaría Carlos Peña desde la presidencia con el mal que nos afecta a la corrupción. Golparemos la corrupción, Ferber, en el centro de la ciudad. Perdón. ¿Qué perdón de mierda? ¿Cómo estás hablando a mí? Pero dime lo que tengo que hacer. Para que no me trate así. La comida a mí es el romo. Romo en la mañana. Romo de tarde. Y romo de cena. Eso es lo que yo bebo. Es mi comida. ¡Hueva! Vea, señor. Venga acá. Ve ahí a donde calentó la esquina y trae un romo. Fue Ruiscobar. Es una niña. ¿Y a mí qué me importa? Es nuestra hija. ¿Y? Ella no era a comprar eso. Ah, porque el romo de esta casa, ¿eh? Quise hacer lo que yo diga. Pero es nuestra hija. Emma. Yo voy a ir con el romo ese. Tú sigue haciendo lo que está haciendo. Pero tú. Cuando yo llegue. Yo vete a la línea disponible con él. Ella ha sido en esta noche. ¿Qué fue lo que está haciendo? Sigue haciendo lo que estaba haciendo ahí. Sigue haciendo lo que está haciendo. ¿Y qué? Marilina. El premio, el premio. Pero yo como tú se dice. ¿Y usted ve que lo que? ¿Aquí? ¿También aquí? ¿Eh? No, esto es andal. Pero ustedes no saben el pleito que salimos allá afuera. El de la vecina. No me digas que fue Escobar. Ay, Dios. Bueno, si ese tipo sale a beber, la va a matar. Pero ella tiene que someterse a la justicia y ya. ¿Pero a quién? A el servicio. ¿A Escobar? Porque tú te estás volviendo loca. Esa mujer somete a ese tigre a la justicia. Y ese tigre la mata a golpe. Oye, yo les voy a decir algo a ustedes. Mejor no nos metamos en eso. ¿Puedes tomar una mujer? Nadie. La pobre, tan linda y tan joven, casada con un animal y eso. Lamentablemente esto se jode. Hace rato que esta mierda está todo jodido. Todo el mundo está jodido ya. Mami, llegó papi volvete. Corre, corre, para la habitación. Llegué yo. El que faltaba de esta casa. Mujer. Él no fue en la casa. Por eso ella a ti no te veo lista. El querido estaba preparando el copo. ¿Eh? El querido, yo no quiero ir conmigo. Oye, tú no a la cárcel, hazme una cintura. Móngate. No, por favor, no me voy a ir conmigo. Oye, tú no digas que en esta casa lo tienes que hacer. Por favor, no. Tenía que hacer el recado de mi mamá. Si tú mereces más de lo que él te dio. Si aplastó tus esperanzas y se marchó. Si de su vida nada puede sacar, entonces no es momento de sollozar. Dale gracias a Dios que te abandonó. Si nunca percibiste que hubo amor. Tú, si en época de frío no te dio calor. Tú, si solo te buscaba para el placer y no te respetaba como mujer. Dale gracias a Dios que te abandonó. No llores más por él. No llores más por él. Tú sí sabes que no vale la pena. No sufras más por él. Dale borrón y una cuenta nueva. No trates más con él. Ya tú no estás para sus engaños. Tu dignidad no merece el daño. Tu corazón ya no aguanta pena. Mamá. No llores más por él. Mierda. Yo estoy harta de ser masoquista. Siéntate, ven. Siéntate. Si te pregunto que si crees en el amor, sé cuál será tu respuesta. Pero él me dijo que me amaba, que me quería y que no podía vivir sin mí. ¿Cómo? Sarita, pero ¿el amor es Dios? Sí, yo lo sé. Entonces, ¿cómo tú crees que una persona que no tenga Dios en su corazón te puede dar lo que él no porta? Si siembró en ti maltrato, maltrato será tu pan de cada día. Entonces dime, ¿qué hago? Pero, ¿cómo que qué hago? Tú eres una joven fuerte y hermosa. No estás obligada a ser esclava de ningún pedazo de hombre. Vamos a conseguirte un trabajo para que te ayudes con tu hija y salgas adelante. ¿Y en cuanto a él? Bueno, si regresas sin el amor de Cristo, Blambet, pues me llamas y yo te sacaré de ahí. Y te me vas listando de una vez ya, que mañana empezamos con trabajo. ¿De verdad? Sí, gracias. Pero, Barón Alexi, ¿y la siel va pa' cuándo? No, que va María, no estoy tan desesperado. Barón Alexi, hable claro porque Cristo viene pronto y allá arriba solo la ola del contrario. Ay, hombre. ¿En serio? Pero la verdad es, sí, tiene que ir trabajando en eso. Lo que pasa es, yo he decidido esperar en Dios y sé que Dios tiene para mí una mujer de bien. Y espero en Dios respetar a mi esposa y a mis hijos, darle el valor, el amor y el tiempo que verdaderamente necesita. Pues vivimos en un país de tantos feminicidios, de hombres que creen que su esposa es un esclavo porque no tienen a Cristo en su corazón. No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer papá. ¡Sí! ¡Suéltate! Pues vivimos en un país de tantos feminicidios, de hombres que creen que su esposa es un esclavo porque no tienen a Cristo en su corazón. Hermosas palabras has dicho, Alex. Tendrás una hermosa familia. Eso sí es verdad, hay pocos hombres. ¿Hace mucho tiempo que no venga Don Escobar? Ese malandro hace más de un mes que yo no lo veo. Si ese tipo no está muerto, tiene que estar preso. Muerto por ese tipo de vida, loco. Oye papá, la mujer de ese tipo está buenísima. Mira, mira. No, ¿y por qué? ¿Tú le estás tirando acaso? Esa tipo no cree en hombres, loco. Ella dice que no cree en el amor. Oye, hay que demostrarle que el hombre es bueno y sano como yo. Mi amor, si te conoce, tengo una buena noticia. ¿Qué? Pues que te dijo que vamos para el cine a ver tu película favorita. ¿Cuál? La de Procena. Así que pásenme de eso, parece y vaya a ponerse una tortita de... ¡Por favor, Escobar, no! ¡Por favor, Escobar, no! ¡Por favor! No te acerques. No vuelvas a hacer lo mismo de siempre. No. Suéltalo. No, Escobar, no. No ves que me estás destrozando el alma. Te estás acabando con la boca que me queda herida. No ves que me estás destrozando el alma. Podrán. Pájol, te lo pongo. Pájol, te lo pongo. Quien es solo. Quien es tu porque no eres que no eres. Quien es tu porque no eres así como tú. No, no. Perdón. Sé que el amor que siente por mí es demasiado grande. Y yo le he faltado el respeto a lo que sientes por mí. Quizás la palabra que yo te diga no signifique nada. Pero quiero que sepas que estoy arrepentido. Puedo que mi forma de actuar siempre haya estado rara. Pero quiero que sepas que mi dolor y mi frustración es sincero. Y me disculpas. Quiero que sepas también que yo he conocido a Jesús y el cambio de vida. Y ahora quiero que me des la oportunidad para demostrarte cuánto vales para llevar. Ya no está ahí. Tú. Perdón. Y no queríamos ir así. Pues vamos para allá. ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!